Oye Hans, ¿puedo decir una locura? Adoro las locuras Mil portazos en la cara la vida me dio Y de pronto contigo choqué Yo pensaba lo mismo, ¿por qué? Yo siempre busqué un lugar donde ser feliz Donde siempre sea una fiesta y tú estés junto a mí Y por fin, y por fin te encontré a ti Yo a ti, por primera vez pues siento que se abrió La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió, se abrió La puerta hacia el amor ¿Te has dado cuenta? Nos gustan los mismos Sándwiches Eso justo iba a decir Somos los dos igual Somos tal para cual ¡Chispas! ¡Otra vez! Siempre estamos sincronizados A tiempo y armonizados Tú y yo Juntos hasta el fin Di adiós Di adiós Di adiós A tu vida anterior Es nuestra oportunidad De abrir La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor No será mejor 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 ¿Puedo decir una locura? ¿Te casarías conmigo? ¿Puedo decir una locura a un mayor? ¡Sí!